Música Música Díganlo, Ale Música Y a mí te preocupes, ya no hay razón Y ya no hay razón Todo lo que dices no me importa Música 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 Los peces quieren ser siempre más que Dios Música Las que buscamos juntos Música 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 Y vente a buscarte a ti, a un camino, se ríe, ahora siempre salí, no te vuelvo a explorar si dices solo un zombi.